La calle lo que tiene es la diversión, que te diviertes con los amigos, quizás en el campo hay gente que le falta eso, divertirse, mucha presión, el público que si te silba, yo creo que si no te diviertes no vas a dar todo lo que tiene dentro. Viene el Mago, el Canario con la diestra, ¡qué gola! ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía, sigue Viera! Es Jonathan Viera, hay que ponerse de pie, jugadorazo enorme. La vez que coge la pelota, frota la lámpara y sale una jugada bonita. Cuando yo no salgo al campo bien, no salgo para disfrutar, no salgo para pasármelo bien, no rindo como tengo que rendir. Cuando me ofusco y me cabreo y soy peor futbolista que cuando estoy tranquilo, cuando estoy feliz, cuando estoy sereno. Perico, hay que tener alegría. Ahí está, pa' chuta, chuta, ¡viera! Eh, la verdad! La verdad! O etc Gracias por ver el video.